... Bien, vamos a repasar entonces lo que fue la jornada de ayer, el cierre de la novena fecha del torneo inicial de la Liga de Isilda en cancha de Juventud, Juventud que recibía a Peñarol por esta novena fecha del torneo inicial ante unas 250 personas aproximadamente en el complejo deportivo del Club Atlético Juventud Unida. Allí en los ingresos de los equipos, el arbitraje del interdepartamental Jesús Castro tuvo hasta la expulsión de San Martín y una incidencia de un penal realmente el trabajito en el complemento se dibujó, hay que decirlo, ¿no? Aquí el arranque de este encuentro en un primer tiempo que tuvo pocas incidencias para destacar este tiro libre de Gaspari, que la pelota se va perdiendo ancho contra el palo derecho de Moreno el envío de Perdomo, el despeje de Sebastián Suárez, la meten nuevamente al medio Ríos lo traban y Moreno se queda con el balón eso fue lo más claro que tuvo el partido en el primer tiempo ese intento de Joaquín Ríos, el tiro libre de Perdomo que débil llega a las manos del guardameta Moreno más de ese primer tiempo, envío contra el área el cabezazo de Ramos y la pelota que se va perdiendo afuera contra el vertical izquierdo del guardameta Nicolás Moreno más del primer tiempo, pelota larga para Gaspari la baja en el área, sale guardameta Moreno, lo toca claramente hay penal, el árbitro Jesús Castro desestima la acción es claro el penal, Gaspari adelanta al esférico lo toca abajo Moreno, no hay dos opiniones Castro estaba muy cerca, error del árbitro central del encuentro hay penal que no advierte más de ese primer tiempo el envío de Gaspari, el cabezazo de Belarmino que se va por encima del horizontal intentaba Juventud en ese primer tiempo pero no podía lograr la apertura sobre el final del primer tiempo se iba a ir expulsado Sebastián San Martín ya le arranca el complemento donde bueno, se va a hacer un poco más de ida y vuelta el trámite, Juventud que quedó parado con línea de tres reiteramos tras la expulsión de San Martín aquí Gaspari que se va en velocidad por punta derecha ingresa al área, pelota al medio, despeja Moreno y saca a Cabo Gipólito Rodríguez el rebote lo toma Acosta pero su remate se va alto, desviado y afuera era el primer intento de Juventud en ese complemento Gaspari empezaba a gravitar por las bandas pero el rebote no lo pudo tomar bien Acosta aquí Gaspari que deja atrás para Ramos el envío contra el área y el cabezazo del futbolista de Nehuel Urse que queda en las manos de Moreno aquí el gol, la buena asistencia en largo para Gaspari le gana las espaldas a Cerdeiro, sale Moreno lo deja por el camino Gaspari y con arco a Mercer vence la resistencia de Peñenol y al minuto número 14 de ese complemento llegaba a su gol número 9 en el torneo inicial Gaspari marcaba la apertura del marcador una buena salida de Acosta por el sector izquierdo una muy buena asistencia no puede cerrar Cerdeiro Moreno que sale pero no puede controlar Gaspari que hace una muy buena maniobra individual y después reitero con arco a Mercer marca la apertura del marcador para el equipo de Pepe Grillo Ferrari que ya había metido a Damián Rey y Alejandro Mendes al campo de juego y que rápidamente se había quedado sin variantes, ya jugaba con 10 Peñenol por la expulsión de Carlos Hipólito Rodríguez va a tomar este rebote Cerdeiro impulsa balón contra el área sale Guardameta Facal, le cometen infracción desestima Castro y Facal desde el piso se queda con el útil aquí otro error del árbitro increíble cargan notoriamente contra el Guardameta salta con el brazo extendido Sebastián Suárez no se percata Jesús Castro que estaba de frente a la incidencia tiro libre de Cerdeiro el remate que desvía Facal la manda al córner de las últimas jugadas del encuentro viene el envío de Salaberry el cabezazo de Arechichú y en la línea la va sacando Hugo Campelo en la raya la saca Campelo se salvó Juventud ya jugamos descuentos lo tuvo Arechichú pero el cabezazo quedó en la rodilla de Campelo una más para Juventud ya sobre el cierre del partido la asistencia para Rey que levanta el remate ante la salida de Moreno y se va perdiendo afuera por encima del horizontal intentaba de contra Juventud pegarle el portazo definitivamente al partido lo tuvo Damien Rey que tuvo un buen ingreso le faltó eficacia al joven delantero de Juventud más del equipo verde perdomo para Rey que parte totalmente habilitado Moreno que venía retrocediendo Rey que lo ve adelantado intentó por arriba pero su remate se va ancho se apresuró en esa Rey más de Juventud ya en los descuentos pelota de Campelo para Gaspari en el área remató Moreno que la quiere sacar Taño que intenta restar casi autogol de Taño después la saca bien Moreno sobre la línea pero se salvó a Peñarol insistimos hubo más incidencias en los descuentos me animaría a decirle que en los 90 Taño casi con el autogol salvó el guardameta Moreno el final del partido la victoria de Juventud que en puntos perdidos mantiene la punta al igual que Independiente y que San Rafael perdieron los 3 puntos para hacer el año y Gracias por ver el video.